Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. Antes de nada, pedir disculpas por los cuatro meses de ausencia. La verdad es que la pandemia me ha hecho mella en mi ánimo y he estado pues completamente apático. Ni he jugado partidas, ni me apetecía grabar nada y he dejado el hobby como quien dice de lado. Creo que más o menos me entendéis, creo que muchos hemos estado algo parecido, pero bueno. Bueno, la cosa es que este proceso ya ha terminado, estamos ya a mediados de agosto, este vídeo seguramente saldrá hacia finales de agosto en realidad, pero con un poquito ya de ánimo porque empiezan a retomarse torneos, empezamos un poquito a la normalidad. Yo en la tienda de hecho ya tengo también la campaña de libros y de la vuelta al cole ahí, aunque está un poco en el aire la vuelta al cole, pero en principio un poco de vuelta a la normalidad. Así que este es un vídeo en el que voy a continuar, pues si fijáis, sabéis, que empecé un análisis de torneos, tenéis aquí la lista de reproducción, con los análisis de seguimiento, por así decirlo, de los torneos que se estuvieron celebrando en enero, febrero, marzo, y ya está ahí, porque terminó. Y ahora vamos a retomar con los que se han disputado en junio y julio. Sé que estamos a finales de agosto y hay muchos torneos ahora en agosto en Sevilla y dos, que seguramente para cuando salga este vídeo se estarán jugando, se habrán jugado allá. Y a finales de agosto, de hecho el último día de agosto, el 29, hay torneo también en Santander. Pero bueno, esos serán ya en el vídeo siguiente. En este voy a analizar los de junio y julio. Pues empezamos. Seguimiento de junio y de julio. Lo primero de todo, que torneos grandes, grandes, grandes ya no ha habido. Los diferentes DGT, Lugo, Valladolid, Sevilla, Baracaldo, Valencia, pues todos ellos han sido cancelados. Las Free Wars en principio han pasado a un formato online, por lo que en realidad no tenemos ningún gran torneo a la vista. Pero bueno, al menos torneillos algo más pequeños sí que tenemos. Y este, en junio y en julio, se han jugado en total tres de ellos, ¿vale? El primero sería este, que se jugó en Villalba. Lo montan los chicos de Madrid's Rugged Brothers, pues con sobre todo... ¡Ay! Ya me saldrá Gonzalo de Impri Wars, suele ser el que aporta el tema de los premios. Y bueno, pues fue un torneillo. Si no recuerdo mal, fueron ocho jugadores. Que bueno, un torneo cortito, pero es que tampoco hay aforo para mucho más. Y en principio, pues bueno, podéis ver el ranking, lo que es el podio aquí en pantalla. Y Ángel, que luego veremos en la clasificación, pero bueno, es un habitual. Si habéis visto los vídeos que he mencionado de seguimientos previos, sabéis que Ángel jugando con Drukhari, al menos en la zona de Madrid, está repartiendo estopa diestro y siniestro. Entonces, ganó las tres partidas, parece ser que con soltura, y se hizo con el torneillo. Y tenemos a Orcos y Caballeros Grises en segundo y tercer puesto. Me he mirado las listas, pero muy por encima. La de Ángel, por ejemplo, es la típica lista en la que juega un pequeño núcleo de cabalitas para cuando quiera ir a disparo, cabalitas de cráneo desollado. Y por lo demás, suele jugar atormentados de profetas de la carne. La verdad es que este roster no me lo he terminado de mirar, pero sí es parecido al de los meses anteriores. Creo que la única novedad que tiene es que también lo ha metido un grotesco para sacar en alguna partida, pero bueno, por lo demás es el roster clásico. De todas formas, en el enlace al blog, porque voy a hacer los vídeos como estáis viendo, esto es 10 IRAE, pues tenéis aquí directamente el enlace a la lista, que está subido a mi mega personal, y ahí, como no los voy a borrar, tendréis el enlace a las listas siempre. Luego, Manu con Norcos, muy bien, y Sexy Soviet, que como no me sé su nombre real, pues se va a quedar así, soviético sexy, con caballeros grises, pero que no me pudieron pasar la lista, por eso no la tengo. Luego, el siguiente torneo que se jugó fue en julio, en Santander, y bueno, Santander es uno de los núcleos de juego en la zona norte, junto con la zona de Baracaldo, en el que Iker Rioja también monta torneos, y bueno, torneo que en este caso montaron los chicos de Eternal Wars Cantabria, con Rudy a la cabeza, y que además Rudy ganó el torneo. Pues de Rudy poco más os voy a decir. De hecho, hice con él un directo a través de Kill Team Castellano, del grupo de Facebook, de Iván, y estuvimos analizando el roster. El roster que llevo en este torneo no está al 100% afilado, si no recuerdo mal, pero bueno, tenéis el enlace igualmente por ahí. Y aún así, si queréis ver el vídeo en el que tanto Rudy como yo, cuando estamos jugando a Surgen últimamente, analizamos la facción, os dejo también el enlace arriba, para que podáis ir a ver el vídeo en el canal de YouTube de Iván, que se ha abierto el canal de YouTube, os podéis suscribir también si queréis. Y luego tenemos a Emilio con Drucari y a Guille con Tirani 2. Lo mismo, los enlaces completos los tendríais aquí, directamente. Poco más que decir, los chicos de Cantabria le están dando duro, de hecho, para finales de este mes, o, Diego, depende de cuánto tarda en editar el vídeo, a lo mejor hasta ya se ha jugado el torneo de Santander, pues tienen un GT. Así que, nada, ya veremos sus resultados después del siguiente torneo en el próximo vídeo. Pero bueno, de momento Rudy va metiendo caña, porque después de ganar en Baracaldo y haber ganado el Rookies 2 también, pues tiene ahí, los tiene a todos, es que es el rey en el norte, al fin y al cabo Rudy. Y entonces, pues, en toda la zona norte, torneo que se juega, torneo que gana Rudy. Y el último torneo que se jugó en estos dos meses fue en Valencia. Valencia es otro de los núcleos de juego. O sea, junto con Santander, Madrid, Sevilla y aquí Granada, como veremos luego además en el ranking, son ahora mismo, por así decirlo, los principales cinco focos de juego. Y en Valencia además, los torneos que monta Iván, Iván Laureado, no solo son numerosos, monta torneos de tienda de 30 jugadores. Yo aquí no tengo 30, ni aunque cuente individualmente los que me han participado en los 10 torneos que he organizado. No llegamos a 30 jugadores diferentes. Entonces es una comunidad envidiable. Y luego además, pues, que tienen esos jugadores muy muy buenos. De hecho, Víctor, que ganó con Arlequines, es el mismo Víctor que en el torneo de febrero se estaba jugando la final contra Iván y no ganaron ninguno de los dos, sino que empataron y dejaron que Adrián se hiciese con el torneo en aquella. Pues en este caso, Víctor ha sido capaz de desquitarse y ya sí ha ganado. Además, de manera contundente, haciendo siempre 16 puntos. O sea, que victorias contundentes que le dan un primer puesto. Luego, Joan con Astra y Carlos con Tiránidos. Como podéis ver, las facciones más o menos bastante variadas, porque creo que no se repite ninguna. A Drukari, Orcos, Caballeros, Grises. A Surrena y Drukari, Tiránidos. A Arlequines, Astra y Tiránidos. Salvo Tiránidos, en dos terceros puestos, el resto son todos facciones diferentes. O sea, tenemos 8 facciones diferentes en las 9 posiciones de podio. Y eso lo repitiendo a Tiránidos. Kill Team en ese sentido está muy sano. No hay ninguna facción que sea ultra dominante. Hay alguna más que otra. Haré un vídeo, precisamente, explicando cuáles son, en mi opinión, las mejores facciones. Pero bueno, tenemos bastante variedad. Y, pues, al igual que antes, los enlaces a las listas los tenéis aquí en el blog. Y para terminar, pues, vamos a ver cómo queda el ranking después de estos torneos. En principio, el ranking, para quien no lo sepa, hay un ranking internacional y un ranking europeo. Como no hay un ranking solo español, estoy sacando el europeo como si fuese el nacional, porque a fin de cuentas, quitando un par de torneos que se han jugado en Londres, los europeos no juegan mucho aquí el team. Entonces, uso el ranking europeo como clasificación nacional. Por eso, en esta décima posición tenéis a Peter Gorsley, que es londinense, que no sería, pero bueno, por eso está, digamos, de infiltrado. Por lo demás, lo podemos usar como ranking nacional. Pues, aquí, lo primero y lo más interesante es que entre estos diez primeros jugadores, si quitamos a Peter, es decir, entre los nueve restantes, tenemos a Ángel y a Pablo, primero y tercero, son de Madrid. Luego estamos tanto yo como Manu, como Juanlu, que somos de Granada. Emilio y Rudi, de Santander. Y Víctor y Adrián, de Valencia. O sea que de las nueve primeras posiciones, nos las repartimos casi a partes iguales, pues Valencia, Cantabria, Madrid y Granada. Pero, claro, tiene truco. Los de Sevilla todavía no han sido capaces de organizar sus torneos. De hecho, en el ranking que veremos seguramente en el próximo vídeo, que ya incluirá los torneos de Sevilla, me imagino que jugadores como Elías, Lucas y seguramente Machuca, que creo que no sale ni siquiera aquí en el top. No, de hecho Machuca no sale, pobre tico Machuca. Pues seguramente suban bastantes posiciones y veremos cómo se meten dentro de al menos los primeros veinte jugadores y seguramente dentro de los primeros diez. Pero hay que esperar a eso. ¿Qué ocurre con el ranking? Que realmente computan un máximo de cinco torneos. Un torneo tiene que ser Major por narices, que no vamos a tener ninguno este año. Un torneo tiene que ser GT, que Ángel, por ejemplo, le cuenta porque jugó el GT de Madrid. Y el resto de torneos, tres, pueden ser torneos de tienda. ¿Qué ocurre? Que hay muchos que tenemos, algunos tenemos cuatro torneos, algunos tres, hay algunos que solo tienen dos disputados. De hecho, por ejemplo, Rudy, cuando a final de mes en el torneo de Santander pueda puntuar uno más, lo más probable es que se ponga primero, porque está sexto con solo dos torneos disputados. Y lo mismo que Víctor, el de los Arlequines de Valencia. En cuanto juega un tercer torneo, pues también escalará un montón en el ranking. Y entonces, al final, esto es como en fútbol, cuando hay alguno que tiene, pues, con un partido menos. Claro, pues la clasificación no es real hasta que todo el mundo tenga la misma cantidad de torneos jugados. Pues, en este caso, exactamente lo mismo. Cuando ya se estabilice, en principio, es decir, los torneos de agosto del próximo vídeo, y luego septiembre y tal vez octubre, para según qué zona, tendremos un ranking mucho más fiable. Ya todo el mundo habrá jugado sus cuatro torneos, por así decirlo. Bueno, esto es lo que debería haber pasado en abril. Pero claro, con la pandemia, pues vamos con seis meses de retraso. En vez de tener un ranking establecido en abril, y luego tener el resto de año para poder ir depurándolo, es decir, de, coño, en este torneo he quedado tercero, venga, si consigo dar segundo o primero, mejor ese resultado. Pues, no vamos a tener ese margen. Es decir, lo que vayamos a jugar, las posiciones, y muy poco margen de mejora. Pero bueno, es que hemos perdido seis meses de temporada. Aún así, pues bueno, lo que he dicho. Está muy repartido entre las diferentes zonas de juego. Quitando, como he dicho antes, Rudy en el norte, que es, digamos, jugador dominante porque lo gana todo, y un poco lo mismo Ángel en Madrid, torneo que juega, torneo que hace podio, si no lo gana, pues el resto de jugadores muy repartido todo. Y eso en cuanto sería el ranking nacional. Tenéis, bueno, aquí en el vídeo se ve regulinchi, por eso cuando vayáis al blog podréis verlo bien, que he puesto en el top 35, ¿vale? Y luego tenemos el ranking por equipos. El ranking por equipos es muy sencillo. Cuentan los diez mejores resultados que haya sacado ese equipo en los diferentes torneos con un máximo de tres resultados del mismo jugador. Es decir, un jugador individualmente solo puede aportar tres resultados al equipo. En este caso, pues, como he dicho antes, las cinco grandes zonas de juego en España son Valencia, Cantabria, Sevilla, Granada y Madrid. Y de los ocho primeros equipos en el mundo están esos cinco españoles. Luego tenemos los Fly by Nights y World of Rage, que son americanos. Y el WG son británicos, el torneo del británico que hemos infiltrado, por ejemplo. Entonces, son las cinco principales zonas de juego que hay en España. Iker, venga, va, te menciono. La Guarida, en Baracaldo. ¿Vale? La sexta zona, por así decirlo. Pero bueno, lo meto en zona norte, porque al final Santander-Baracaldo es región norte. ¿Vale? Y Servants of the Pain, que es en Reus, que creo que está en Tarragona. Me habéis pillado en geografía, ya no sé si está en Tarragona. Creo que sí. Reus, en la zona de Tarragona. En esencia, pues bueno, Kill Team Valencia lo tiene todo para ganar este año. Porque, como he dicho antes, monta torneos de 30 jugadores. Ninguna otra región, ni Madrid, ni Cantabria, ni Sevilla, ni nosotros, podemos montar torneos de 30. Lo que significa que nuestros torneos no aportan tantos puntos. A ranking individual podemos competir, porque, hombre, alguien puede ganar muchos torneos. Y en Valencia, además, si son muchos, se pegan entre ellos y no siempre va a ganar el mismo. Por ejemplo, Víctor ha conseguido un tercero y un primero, pero a lo mejor juega el mes que viene y consigue hacer cuarto. Entonces, a nivel individual puede que tengan más problemas. Pero a nivel de equipos, ¿ne quién les gane? Porque son muchos. Y entonces esos torneos grandes les puntúan más que al resto. Aún así, tenemos un sano pique con ellos y la esperanza de ir a jugar torneos fuera de poder puntuar más que ellos. Y, en esencia, pues bueno, esto es como queda la clasificación y los torneos de los meses de junio y julio. Seguramente la semana que viene, no, en dos semanas, habrá jugado el torneo de Santander. Grabaré otro vídeo parecido y os pondré todos los rosters, los diferentes podios de los torneos de Sevilla y Santander. Y actualizar la clasificación, tanto nacional como mundial, después de esos torneos. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. La verdad es que motiva muchísimo ver likes en los vídeos. Además, si no os queréis perder ninguna novedad en cuanto lo asobamos, suscríbeos al canal y activad la campanita. Es gratis. Por otro lado, podéis seguirnos también en nuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.